Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y hoy vamos a preparar estas tartaletas de dulce de leche y chocolate. Para la masa vamos a necesitar 125 gramos de harina, 50 gramos de azúcar glas, 75 gramos de mantequilla, 2 yemas y una pizca de sal. Comenzaremos echando en un bol la mantequilla semiderretida. Añadiremos las yemas, batiremos un poco con unas varillas manuales y añadiremos también la sal. Luego incorporaremos el azúcar y seguiremos batiendo. Cuando el azúcar se haya integrado añadiremos la harina y lo mezclaremos todo muy bien. Cuando no veamos rastros de harina pondremos la masa encima de papel film, lo aplastaremos y lo envolveremos para llevarla a la nevera por un mínimo de 2 horas. Cuando haya pasado el tiempo la mantequilla habrá endurecido y ya podremos estirar nuestra masa. Echaremos un poquito de harina para que el rodillo no se pegue y estiraremos la masa a unos 5 milímetros de espesor. Luego iremos cortando círculos que deben tener un diámetro un poco más mayor al de nuestros moldes. Acomodaremos bien cada círculo y retiraremos el exceso de la masa. A continuación pincharemos toda la base de la tartarita con un tenedor para que no se levante mientras se hornea. Luego llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante unos 12 minutos. Cuando se enfríen los desmoldaremos y los rellenaremos con bastante dulce de leche. Luego derretiremos el chocolate en el microondas y cubriremos toda la superficie de la tartaleta. Antes de que el chocolate endurezca podéis decorarlo con lo que más os guste. Yo utilicé unas bolitas de maltezer trituradas. Y este es el resultado final. Ya veis los fáciles que son de preparar y quedan increíblemente ricas. Además esta masa os sirve para preparar las tartaletas que más os gusten. Espero que os haya gustado mucho la receta, que os animéis a prepararla y que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.